Le prometo un uso limitado del tiempo. Primero quiero sumarme a sus nobles y solidarias palabras con nuestro compañero el senador Pacheco y por supuesto con su deseo de la recuperación de todos los compañeros de trabajo de la Comisión Primera, incluyendo nuestro compañero el senador Alexander López. En segundo lugar, para los colombianos recordar que hoy Colombia para, hoy Colombia cese sus actividades, hoy miles de colombianos expresan su indignación por varias razones. Hemos escuchado muchos adjetivos en la mañana de hoy, pero los colombianos que caminan, los que paran, los que harán sonar sus cacerolas, los que desde los balcones harán presencia en esta jornada, tienen muy claro lo sustantivo, no lo adjetivo. Lo primero, no podemos olvidar que esos 90 mil compatriotas que han muerto y los miles que probablemente tendrán ese mismo deslazo, están falleciendo un año después de la pandemia. Entre otras cosas, porque ni hay vacunas, ni hay UCI suficientes. Y uno podría haber dicho hace un año que el gobierno no estaba preparado, ninguno lo estaba para semejante pandemia, pero un año después de que este Congreso, señor presidente, usted y yo y todos los aquí presentes, le entregamos facultades y 25 billones de pesos al gobierno del presidente Duque, 25 billones para que adecuara el sistema hospitalario y protegiera la salud de los colombianos si no lo hizo. Le doy solamente una cifra hoy a los compatriotas. Una UCI cuesta 100 millones de pesos. Hoy tenemos cerca de 10 mil, 12 mil UCIs. Duplicar el número de unidades de cuidado intensivo hubiese costado solamente, solamente un billón de pesos. 10 mil UCIs más allá en su ciudad, en Bucaramanga, en Cali, en La Mía, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. El doble de las UCIs implicaría en que no estuvieran colapsadas y estaríamos salvando vidas. Había que comprarlas, había que resolver, había que fabricarlas, había que estimular a las universidades públicas que ofrecieron múltiples modalidades. No se hizo. Los 25 billones de la salud fueron a dar a los intermediarios financieros. Y, por supuesto, hoy de nuevo las UCIs están colapsadas. Ni qué hablar, por supuesto, del desastre de la vacunación, de la lentitud en la aplicación, del desorden en la compra y del hecho de estar hoy entre los últimos países de América Latina en esa capacidad de vacunación y de protección. Cuando a muchos colombianos les ponen la primera dosis y ni siquiera les pueden cumplir con la segunda dosis. Una incapacidad absoluta del Ejecutivo que significa que se pierden vidas. La gente está marchando por el desastre de la pandemia, pero la gente también está marchando hoy por el desastre de la violencia. El gobierno perdió el control del territorio. Más de 300 reincorporados han sido asesinados en un vil incumplimiento del acuerdo de paz y las medidas de seguridad y en una evidencia del resurgimiento del paramilitarismo. Pero además, por supuesto, centenares de líderes sociales también han caído. Recuerdo apenas uno de miles. Aquileíto Mecheche en el Chocó, a quien acompañamos en su tarea. Pero sigue muriendo la gobernadora indígena, que fue asesinada hace apenas unos días. Tres jóvenes fueron muertos en el Caquetá la semana anterior. Tres niños fueron muertos y antes torturados en un acto de crueldad que solo ocurre en los estados donde no hay gobierno, donde desaparece el Estado Social de Derecho, donde no hay control del territorio, donde la incapacidad de controlar el fracaso de la seguridad hace que los grupos criminales impongan el poder por la fuerza. Y cuando se impone el poder por la fuerza, la crueldad es la que aparece. Es la ley de la selva, instintiva, primaria. Es la fiereza cuando no existen instituciones. El fracaso en la seguridad es la otra razón. El clamor por la vida que hace que la gente hoy marche. Y claro, también la afrenta de la reforma tributaria a la que se han referido hoy mis compañeros. Hay muchas razones entonces para que la gente pare. Pero además en mi condición de médico quiero dejar muy claro que el sofisma que se ha planteado, el falso dilema sobre parar o no con la pandemia, no puede dejarnos en el engaño. Parar, como se ha dicho, no transmite el virus. Parar no aumenta la mortalidad. Lo que aumenta la mortalidad es la ausencia de UCI, la ausencia de vacunas. Lo que aumenta la mortalidad es la aglomeración en Transmilenio. Es el día sin IVA. Lo que aumenta la mortalidad es el desorden absoluto en la previsión de la economía y la negación de la renta básica que hace que cinco millones de colombianos informales tengan que salir a buscar con qué comer. No hoy, todos los días. Parar hoy. Continúe, senador Roy. Active el micrófono. Continúe. Tiempo necesita más, senador Roy. Terminó en un minuto, señor presidente. Continúe, senador Roy. Gracias, presidente. Parar hoy. Cesar actividades hoy. Salir a los balcones hoy. Hacer sonar hoy las cacerolas. Expresar la indignación. Es algo que no transmite el virus. De suerte que el Tribunal de Cundinamarca, y debo resaltar las palabras ya aquí expresadas por nuestro compañero de comisión y compañero en el pacto histórico, en un auto absolutamente absurdo que pretende coartar la expresión de la protesta, se ha equivocado y se ha equivocado en materia grave. Ese auto es inconstitucional, pero además puede generar violencia porque los operadores de la seguridad en el Estado pueden malinterpretar el fallo y considerar que la gente que está hoy caminando en las ciudades de Colombia está violando la ley. No están violando la ley. Ejercen su derecho. Parar no es ilegal. Parar no requiere permisos, señora magistrada del Tribunal de Cundinamarca. Y a los operadores de la seguridad que cumplen con su deber hoy, toda la prudencia y respeto por el derecho a la protesta para que luego la violencia que ojalá no ocurra no sea endilgada a la ciudadanía, no se culpe a la ciudadanía. No son culpables los marchantes hoy, ni del desastre de la pandemia, ni del desastre de la seguridad, ni del desastre de la economía. Son colombianos que expresan su indignación y ejercen su derecho al cambio y a la protesta. Hoy, Colombia para. Muchas gracias, señor presidente.